Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer unos caballitos de papel como estos. El vídeo me lo han pedido Ruth Barajas y la Guardiana de Historias. Espero que os guste a vosotras dos y a todos los demás. La verdad es que han quedado bastante cookies. Bien, necesitaremos una hoja de papel de dos colores. A no ser, si quieres el caballo de un color, pues de un color. Yo me gusta más de dos colores. Esta vez lo voy a usar un papel de cuadrado, de color marrón por un lado y blanco por el otro. Vamos a comenzar doblando por las diagonales. Muchas gracias Ruth y muchas gracias Guardiana de Historias por elegir este animal. Muy bonito, llevaba tiempo que quería hacerlo. Y aquí lo tenemos. Doblamos ahora por las dos mitades. Recordad que tenéis mis diseños de camiseta justo debajo del vídeo. Si lo estáis viendo en tablet o móvil, lo tendréis por uno de los laterales o abajo también. Si os gustan los diseños y queréis compraros una camiseta, pues ahí la tenéis. Ahora vamos a llevar todos los vértices hacia el punto central. Si os gusta este tipo de vídeo, dadle a me gusta, suscríbete y así sabré que os gustan este tipo de vídeo y haré más de este tipo. ¿Vale? Abrimos. Ahora vamos a llevar este lado hacia la línea central. Es más, vamos a llevar los cuatro lados hacia la línea central. Ahora vamos a llevar este vértice hacia esta intersección de aquí. Giramos y hacemos lo mismo. Este vértice hacia esta intersección de aquí. Giramos y repetimos. Y el último. Ahora lo ponemos en esta posición y vamos a llevar este vértice hacia esta intersección de aquí. Giramos y hacemos lo mismo. Ahora vamos a doblar por esta línea y por esta. Así. Hasta aquí. ¿Vale? Y en este lado igual. Doblamos por esa línea que hemos dicho. Vamos a ponerlo así que se va a ver mejor. Cogemos esta y tiramos hacia arriba. Aplastamos por aquí y empujamos por aquí. Y cae este rectángulo. Bueno, es un cuadrado. Este cuadrado sobre la pieza completa. Lo ponemos en esta posición. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Ubicamos esta y esta línea. Y vamos a doblarlas así. Y una vez que están dobladas ya nos sale esto. Llevamos para un lado. Llevamos para el otro. Y lo dejamos en este. Ahora vamos a llevar... Vamos a hacer una línea. Oblicua. Así. No es paralela a esta. Fijaos. Esto va a ser la... La melena del caballo. Entonces. Por... ¿Veis? La línea que he hecho. Por esta parte es más ancha. Y por esta es más estrecha. Es como... Así en el triángulo. Vale. Ahora abrimos. Por aquí. Y por la línea que hemos hecho. Vamos a doblar hacia abajo. Esta es la línea. Que llega hasta ahí. Y por el otro lado. Igual. Y ahora le doblamos el morro al caballo. Porque no es de pico. El morro del caballo es... Más redondito. Y se lo dejamos así. Lo ponemos ahora hacia un lado y continuamos. Vamos a hacer el resto del cuerpo. Ya tenemos la cabeza. Vamos a llevar... Vamos a llevar... Doblar por esta línea. Así. Y ahora por esta línea doblamos hacia el otro lado. Le damos la vuelta. Y ahora vamos a llevar... Cogemos esta hoja. Y este lado lo vamos a llevar hacia esta línea. De esta manera. Y se nos viene toda la figura. Se quiere mover. Marcamos la línea por aquí dentro. Ahora. Cogemos por aquí. Y abrimos hasta esta línea de aquí. ¿Vale? Y tenemos que dejar caer esta línea. Sobre la que está justo debajo. Sobre esa de ahí abajo. Y se forma este cuadrado. Hacemos lo mismo aquí. Llevamos este lado hacia esta línea. Marcamos bien. Lo cogemos por aquí. Lo cogemos por aquí. Abrimos hasta esta línea. Así. Y se nos forma, pues, este cuadrado. Vale. Lo cogemos así. Lo cogemos así. Por esta línea vamos a doblar así. Y ahora lo vamos a introducir. Abrimos por aquí. Y introducimos por ahí. Y así se queda ese trozo de papel escondido. Porque no nos sirve para nada. Lo dejamos escondido ahí. Lo mismo en este lado. Doblamos por esa línea. Y ahora vamos a doblar, pero para el otro lado. Y lo metemos hacia adentro. Estupendo. Ahora vamos a llevar este vértice hacia esta intersección central. Muy bien. Ahora vamos a doblarlo así. Así. Como metiendo por adentro eso. Y ahora tiramos un poquito de la cola. Y ya la dejamos con la longitud de la cola que queramos. Así está bien. Pues así está bien. Y como ya veis, tenemos un caballo. Así de repente. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal. Dadle a me gusta. Ponerme un comentario. Recordad que tenéis mi diseño de camiseta por ahí abajo. Y nada más. Hasta la próxima.